¿Cómo sale el Porsche? Tan frío los frenos, tan frío los frenos El acuérdense de que los frenos tan fríos se dice antes de la curva No después de la curva Cuidado el retorno Por los dos lados Ahí no Ahí no No, no, no Voy a ver el amarillo, voy a ver el amarillo Es una plaza seria Frata, frata No maten a Leo, por favor No está allí tanto, no está allí tanto Oh, cagó uno Cuidado con el retorno, cuidado con el retorno Oh, no, hermano A los buenos retornos No, puta Está mío, ovi un frata salvaje aparecer, hueón Ah, criminal Redi Ah, cuando se lo violean a él se queda callao, tico jajaja asi, tal cual si no fuiste tu, se rey si ve que dice que la mato con querer No hay problema en el equipo Ahora mato con querer Y venga Y estrata Realmente Vamos mañana o qué Vamos a sacar la lancha Max Mañana ya no puedo pasar Ay no Frena Maxi frena Oh sorry Sigue frenando Sigue frenando Sigue frenando Están sacando al loto de pista por ser un auto Muteado chido Que la lina que está haciendo Luis Tini weón Es que se les hay un poco de salida en tu api Me he hecho un rato Pura que queda Inválido weón Ratero De golpe las posiciones Y acá Primera línea Ahí va de nuevo Contra el paredón Pero mira ya volvió Para mí No tiene velocidad Punta esta wea de agua La chucha madre Pero como va Está difiéndose aquí No como se pega Jajajaja Ay no Voy a borrar Ya Siente el potio Vean No era el tope Siente el tope No importa No importa No importa Jala ahí Se te cruzó el auto completo delante mío Está todo controlado Tachas se acercaron al tiro Al no hacer una línea A la coche Tu padre para afuera Jajajaja Eso fue elegante Ahí está Debloqueo 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 No, no me voy a tirar Lo paso, lo paso, lo paso Lo paso, lo paso, lo paso Lo paso, lo paso, lo paso Ah, no te puede pillar Alpito Bueno, ya, ahí Te lo merecí Acabo de decir que soy un polvo Pero, Daniel Yo debería seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video